Me enlazo esta mañana con la responsable estatal del programa de vacunación del Centro Estatal de Vacunas de la Secretaría de Salud, María Concepción Félix Lárez, un grupo vulnerable ante la influenza, pues son los niños de seis meses a cinco años, por ello es importante la vacunación contra esta enfermedad, ya que protege al organismo contra su forma grave. El titular de la Secretaría de Salud, José Luis Salomía Segarra, informó que en la entidad se lleva un avance del cuarenta y cinco por ciento en la vacunación contra la influenza. Recuerde que es temporada de vacunación, de aplicarse la vacuna y que tenemos que ponernos las pues con fechas previas al periodo de más frío para que esta surja efecto. Vamos a hablar con María Concepción, con Conchita, responsable estatal del programa de vacunación. Muy buenos días, Conchita, gusto de saludarle. Buenos días, igualmente un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Platíquenos, cuarenta y cinco por ciento de avance en la vacunación de la influenza, pero el llamado es a aprovechar la vacuna y acudir a los diferentes módulos a recibir esta dosis. Así es, precisamente estamos en el mes para darle seguimiento a las segundas dosis de vacuna contra influenza a los niños de seis a cincuenta y nueve meses, precisamente para avanzar en esta temporada antes de lo que serían los casos de influenza y que estén protegidos todos nuestros niños, las embarazadas, los adultos mayores, que son los grupos más vulnerables. ¿Quiénes pueden vacunarse? Porque sabemos que había pues población o sector, ciertos sectores de la población quienes eran pues la 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 primer parte para vacunar o la primer parte de la población para ser vacunadas actualmente son ciertos grupos los que solamente podemos recibir esta vacuna? Así es, son los grupos de seis a cincuenta y nueve meses, o sea, los niños y las niñas menores de cinco años, las embarazadas independientemente de las semanas de gestación, o sea, todas las embarazadas deben recibir un refuerzo. Los adultos mayores de 60 años, que también es el refuerzo anual, así como los grupos más vulnerables que son aquellas personas que viven con factores de riesgo, el grupo de cinco a cincuenta y nueve años de edad, o sea, si tienes entre cinco y cincuenta y nueve años de edad, y vives con alguna enfermedad crónica como diabetes, cardiopatía, sin tu eficiencia renal, asma, enfermedad pulmonar crónica, cáncer, VIH, son enfermedades que para nosotros son de alto riesgo para para influencias, sobre todo porque se nos pueden complicar. En el requisito, cuando vas a vacunarte, ¿qué tienes que presentar? Para acudir, solamente es acudir. Si lleva su cartilla nacional de salud para cada grupo de edad, pues es lo ideal para registrar su dosis ahí porque es un expediente de salud, y si no lleva su cartilla, pues se le otorga un comprobante que se tiene que actualizar en la siguiente visita a la unidad de salud. Sí. Conchita, ¿por qué es tan importante? Nos decía, y yo veía, y siempre compartimos que el repunte de casos se da, pues, en la época o en el mes de más frío, a lo mejor es diciembre, enero, febrero, y para que surge efecto, pues no es como que nos la ponemos hoy, ya mañana ya somos inmunes a la influenza o así funciona, no. Tiene que ser, pues, de alguna manera recibirse previamente, días antes para que surja efecto. Así es. En la vacuna no es, así como dices, de inmediata, sin protecciones. Entonces, en dos semanas se genera una respuesta inmune y es en catorce días ya nosotros estamos ya con la, con las defensas, digamos, para los virus que están circulando en esta temporada. Es importante que hay que vacunarse antes de la temporada alta, que sería a finales de diciembre, enero, que es cuando esperamos el mayor número de casos de influenza. Y bueno, aquí se trata de anticiparnos al daño, anticiparnos a los, a la, a cuando se nos presentan el mayor número de casos, y, y pues ya estar protegidos sobre todo estas personas, estos grupos, estas edades, que son, este, para nosotros los prioritarios para recibir la vacuna. Y bueno, no es que no es que estemos exentos así como cuando nos ponemos la del COVID de que nos da influenza, pero sí es, no es tan letal o no es tan fuerte, ¿no? Estamos protegidos, pues. Así es, sí, el objetivo es disminuir las complicaciones y, y sobre todo, pues, las defunciones por influenza. Que ya tenemos una primera muerte, ¿verdad?, por influenza, ya lo confirmó a la Secretaría de Salud. Sí, pues, ya se, se reportó el, el primer caso, entonces, pues, si tenemos nosotros la vacuna disponible para estos casos, pues, hay que acudir. Es una inversión de tiempo nada más. Y es muy rápido, es muy rápido. Es muy rápido, no necesita cita, se atiende conforme van llegando las personas, y la ventaja que estamos en todas las unidades de salud. O sea, estamos trabajando de manera coordinada con todo el sector salud, y en la unidad de salud más cercana a su domicilio es donde tenemos la vacuna disponible. Y bueno, hay gente que todavía tiene a lo mejor alguna idea, no, es que a mí me va muy mal con la de la influenza, yo prefiero no ponérmela. La verdad, yo en lo personal, cada vez que me la pongo, pues, nada más es el como dolor, dolorcito posterior, nada que una paracetamol no quite. Pero es muy rápido, y la verdad, afortunadamente, desde que me la pongo, no, no he sentido como complicaciones. Cada temporada, pues, solemos, bueno, suelo ponerme la vacuna. Así que, bueno, ahí está la recomendación. Y una de las preguntas o de las dudas que siempre surgen, por ejemplo, y nos hace la pregunta por acá, María, dice, si ya nos pusimos la vacuna de la influenza a principios de febrero de este año, sería, ¿cuándo nos tocaría de nuevo? Y esto me gusta mucho aclararlo porque siempre existe una confusión. Sí gusta aclararlo, Conchita. Sí, así es, si la recibió en febrero del dos mil veintidós, es la temporada pasada, es la temporada dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Esta temporada tiene que recibir ya a partir de octubre el siguiente refuerzo de la temporada dos mil veintidós, dos mil veintitrés. O sea, con la nueva cepa, ¿no? O sea, es como la actualizada. Así es, porque la vacuna se actualiza cada año. Entonces, precisamente hay que acudir y ya recibir la dosis correspondiente a esta temporada que inició en octubre. Y pues queremos que la vacunación, pues lo antes posible, se aplique toda la vacuna, que sería de octubre a diciembre. De octubre a diciembre. Y hay gente que todavía la busca y se la aplica en enero, febrero, ya que vamos de salida, pues. Entonces, por eso es la recomendación que sea en estas fechas. Así es. La vacuna que tenemos para enero, febrero, marzo, pues es para las nuevas, los niños que van cumpliendo seis meses, la segunda dosis que les toca a los que ya se la pusieron, a los que se aplicó la primera. Sí. O las embarazadas que van, pues, ya con la novedad, ¿no? Que están con el embarazo de que van a ser madres, que es primer embarazo, segundo, tercero, el que sea. Independientemente, en enero estás programando el embarazo, también hay que programar la vacuna como parte del control prenatal. Nos dicen, gracias, Lili, en los grupos de mamás de las escuelas hay el comentario de que han ido a varios centros y no hay. Y si hay en el matero, en el materno, nos preguntan en el CAPS, por ejemplo, porque que han ido a algunos centros y que no encuentran la vacuna, Conchita. Ah, bueno, precisamente nosotros recibimos la vacuna en varias entregas. Recibimos dos entregas importantes, que es la que está distribuida ya en las unidades. Hay unidades que esta semana, el día de ayer, por ejemplo, ya se, digamos, se terminó la vacuna que tenía, pero el día de ayer también recibimos la siguiente entrega que estamos distribuyendo a partir del día de hoy. Ok. Entonces, materno, por ejemplo, en el materno, ¿hay certeza de que hoy hay vacunas en el CAPS? Sí, hay vacuna, hay vacuna en el Centro de Salud Zapata, en varios centros de salud, en las unidades de medicina familiar del INSS, del Issste, es donde tenemos también, pues, todas las dosis ya distribuidas en todo el estado. Ok, dice, si ya me dio. Si hay alguna unidad del día de hoy que acudieron, ya el día de mañana ya estará disponible. Ok. Porque ya le llega. Están en ese proceso de entrega. Entonces, de verdad, la distribución es súper rápida. Nos llega hoy y el mismo día se inicia la distribución a donde, pues, ya se terminó, porque sí, la respuesta ha sido importante. Afortunadamente. Entonces, queremos que, pues, esa que llega también el día de hoy, pues, también se nos termine. O sea, ahí la vacuna es para que se aplique, no para que quede. No para que quede, no para que caduque. No para que quede. A ver, nos preguntan, Domingo Livares, en el Centro de Salud Domingo Livares, ¿hay existencia? ¿Sabremos? Sí, en esas unidades tenemos. Como les digo, el día de hoy reciben una nueva entrega. Ok. Entonces, si puede acudir ya el día de mañana, pues, ya estará disponible. Ok. Bueno, ahí está. Hasta el momento se avanza con el 45%. Acuda a sus centros de salud, a las unidades médicas, a IMSS, ISTE, pues, ISTE, son en los centros de salud, en el CAPS también, donde podrá encontrar esta vacuna. Y la invitación. Sí, cabe recordar que estamos recibiendo aquí, bueno, mencionarles que estamos aumentando, ampliando las dosis disponibles que teníamos al principio de más de 788 mil. Sí. Nos, nos, se agregó, se amplió a más de 930 mil. Entonces, por ello, pues, estamos, pues, garantizando que la mayor parte de la población de los grupos prioritarios reciba la vacuna. Sí, Conchita, por último, además de esta vacuna, todavía tenemos disponible en estos puntos, o cuáles son los puntos, yo me quedé tres, en tres puntos fijos, la vacuna de COVID, porque habrá personas que a lo mejor quieren aplicársela, sobre todo por esta temporada invernal, y gente que apenas decide aplicarse la vacuna. ¿Hay disponibilidad de vacuna contra COVID-19? Sí, está disponible la vacuna Pfizer pediátrica. ¿Solamente Pfizer pediátrica? Las líneas de 5 a 11 años. Sí, porque ellos son los grupos que estamos iniciando y completando la segunda dosis. ¿Y para los adultos? Para los adultos ahorita no tenemos etapa de vacunación. ¿En ningún, ni en la 68, ni en el CAPS, ni en nada? No, en ninguna unidad ya. ¿Y la Pfizer pediátrico, dónde está? ¿Solamente en el IES? En el IES, en el CAPS, en las unidades de medicina familiar, la 2, la 37, la 68. Ok. Sí, porque es pediátrico, ¿el Pfizer es para niños, niñas? Sí, la Pfizer pediátrica, sí recordarles a los pares de familia, pues también la importancia de completar el esquema, porque también estamos presentando casos de COVID. Sí, por eso pregunto, ¿qué va a pasar con los adultos? ¿Hasta cuándo vamos a tener disponibilidad de nuevo de vacunas? ¿Fijas, en los módulos fijos? Sí, pues estamos esperando precisamente las nuevas recomendaciones para la población, que serían ya determinadas por la Secretaría de Salud. Sí, ok. Bueno, no hay vacuna para adultos. Por último, nos preguntan los horarios, por favor, en el caso del CAPS, ¿a qué horas? ¿Cuál es el horario de atención para vacunas? Para vacunas estamos ahí desde 8 a 14 horas. 2 p.m., ok. Y tenemos en el IES también, y también en las unidades de medicina familiar es donde estamos todo el día, desde las 8 a las 19, 7. ¿En el IMSS, en el IMSS, por ejemplo? Sí, todas las unidades tienen turno matutino. Y vespertinos, ¿verdad? Ok. Igual que los días de Icesón. Ok, ¿y de lunes a viernes? ¿Los sábados no abren el CAPS? Los sábados no tenemos disponible, pero sí en todas las unidades de medicina familiar. Ok, correcto. Conchita. Los fines de semana sí nos instalamos en algunos centros comerciales. Pero para saber hay que revisar ahí, pues, el calendario, ¿no? Sí, un día antes para efectos. En la página de la Secretaría de Salud. Así es. Ok. Debo ir a la pausa, pero yo le agradezco mucho que nos haya compartido esta información. Muy útil, por cierto. Estamos en contacto, Conchita. Gracias. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de dar la información. Muy amable, igualmente. Gracias, ahí está.